hola cómo están el día de hoy vamos a aprender a usar las mesas de trabajo y el cómo podemos modificarlas y agregarlas lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestra herramienta para la mesa de trabajo la cual es esta que se encuentra aquí en la barra lateral izquierda y su nombre pues obviamente es herramienta mesas de trabajo con esta herramienta nosotros podemos modificar el tamaño de nuestras mesas a como nosotros lo necesitemos y bueno para poder agregar mesas de trabajo una forma muy sencilla es este con la herramienta que es muy parecida a capas lo que tenemos que hacer es ir a ventana y seleccionar aquí nuestra opción mesas de trabajo para ir agregando una o más varias capas lo que tenemos que hacer es darle clic aquí en mesa de trabajo nueva y de forma muy sencilla y se va a duplicar nuestra primera mesa de trabajo claro que con la herramienta que les acabo de mostrar se puede cambiar el tamaño de ésta y bueno para seguir este duplicando la mesa de trabajo del mismo tamaño pues se hace lo mismo se da clic varias veces y bueno esto nos creará muchas mesas de trabajo con la herramienta que les acabo de mostrar se pueden mover de lugar a como nosotros nos identifiquemos mejor pero recuerda que cuando vayas a exportar este nuestro archivo se va a exportar por el orden que lo tengamos aquí si tú tienes primero esta capa aquí y comienza su trabajo desde aquí desde esta mesa al momento de exportarlo la que tiene el trabajo de mesa número uno es la que va a ir primero así que ten mucho cuidado y te recomiendo que si vas a mover las capas también lo hagas desde aquí para mover este orden y bueno si queremos duplicar algo que está en una mesa de trabajo no se va a duplicar conforme lo que tengamos aquí y le presiones acá no se va a pasar de este lado lo que se tiene que hacer es este con control f copiar las imágenes nos vamos a la sección arriba de archivo y damos colocar seleccionamos una imagen cualquiera la colocamos en donde nosotros este consideremos razonable y bueno este al momento de duplicar esta capa como pueden ver no se pasó así que lo que hay que hacer es seleccionar la imagen control c y para que se pegue en la misma posición y en el mismo lugar en la siguiente mesa de trabajo se debe de hacer control f si lo hacemos con control v se nos va a pegar en cualquier lado como pueden ver y de esta forma es mucho más fácil duplicar lo que queremos en cada mesa de trabajo seleccionamos la mesa control f seguimos avanzando control f y bueno eso sería todo por el tutorial de hoy recuerden suscribirse subimos vídeo todos los viernes muchas gracias y pueden dejar en la caja de comentarios qué es lo que quieren saber y que les gustaría aprender